La encuestadora internacional Ipsos ha presentado un informe en el que figuran el presidente de Bolivia, Evo Morales, y la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, como los líderes con mejor imagen en América. Los mandatarios de América que tienen mejor imagen en la sociedad son el presidente de Bolivia, Evo Morales, y la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, informando Timérica.com. Según el estudio de Ipsos, la gestión de Morales cuenta con un 75% de aprobación, mientras que la de Kirchner es del 49%. El presidente Obama ocupa el cuarto lugar con un 40%, mientras el primer ministro canadiense Stephen Harper es tercero con un 48%. La encuesta de aprobación de gestiones de mandatarios fue realizada a través de las sedes de Ipsos en los países de América.